Muy bien, bueno, gracias a ustedes por venir acá y compartir con nosotros este lugarcito acá de la Patagonia. Tenemos dos complejos frente al lago, que son Vallehermoso y Valdemosa. Tenemos distintas capacidades para dos hasta seis personas, todas con cocina completa, es una para hotel con servicio de mucamas, tenemos un quincho de usos múltiples. Las unidades, bueno, tenemos tanto unidades vista al lago como unidades vista lateral o al cerro. Tenemos unidades de un dormitorio, de dos y de tres. Es un paraíso estar frente al lago, ¿no? Sí, la verdad que es un privilegio, y más acá en San Martín que es tan pequeño la zona, digamos, que podemos utilizar ubicado frente al lago, porque después el resto que está todo acá en frente nuestro es todo Parque Nacional. Las unidades están todas muy bien equipadas, con baños con hidromasaje, toalleros calefaccionados, todas las cocinas con todo el equipamiento necesario para pasarla como si estuvieras en tu casa, cajas de seguridad electrónica, Wi-Fi en los dos a par, servicio de lavandería, servicio de bar, desayunos también, hasta servicio de masaje. Cuando bajás del cerro y necesitas que te pongan en orden, podés contar con ese servicio también. Sí, estamos acá justo en la puerta de lo que es Siete Lagos. Salís vos de acá de Siete Lagos, llegás al Cerro Chapelco, y si seguís camino por Siete Lagos, llegás a la Angostura. Tenemos el quincho, donde ahí, por lo general, lo usan todos los días. La gente puede contar hasta con un parrillero, si no quieren ellos poner manos ahí a la obra, y si no lo pueden hacer ellos, se juntan a veces algunas familias amigas que vienen acá, que están parando acá juntas en el Apar, y bueno, hay un metegol, en juegos varios así para los chicos, con TV y demás. Algo agradable, Hernán, es que es atendido por vos, o sea, por los dueños. Sí, 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 estamos acá, bueno, yo en este caso, mi señora, y después tenemos dos colaboradores, Nicolás y Carlos, que están a full acá para atenderlos y abastecer todas las necesidades que tengan. Mirá, la expectativa es muy buena, porque tenemos nieve, por suerte, para rato, ya va a sobrar la nieve hasta que termine la temporada. Nosotros estamos contando ahora en septiembre con una promo de siete por seis, o sea, pagás seis noches y te hospedás siete, va una de regalo, y después para la promo, hay unas promos en temporada baja, que es a partir de octubre hasta el 20 de diciembre, de siete por cinco y de cuatro por tres. Nos esperamos acá en un rincón único de la Patagonia, hermoso, espectacular, así que cuando gusten estamos acá para servirlos. Bueno, gracias a ustedes.